Cierra los ojos y pon suavidad, deja descansar tu cabeza hacia atrás Deja que el sueño se haga dueño de ti Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz Deja que el viento te traiga hasta mí Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Y si en toda broma no se toca cuidadosamente mi puerta y pasar Y sin hablar me llevo hasta ti No encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir El calor de un hogar que refugia al sentir Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé Llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Música 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 Música